y es muy importante que esto no es cuestión nada más de sembrar árboles hay que sembrar árboles hay que elegir las especies correctas y hay que darles mantenimiento porque esto no es como un bosque que tú siempre a los árboles y los dejas ahí que la naturaleza se encarga hasta cierto punto si lo es pero hay que dar un mínimo de mantenimiento a los árboles porque cuando tú tienes espacios peatonales tú tienes que garantizar la seguridad de las personas entonces tienes que cortar ramas secas etcétera y siempre hay que dar mantenimiento a los árboles